hola estamos ahora vamos a preparar unos cupcakes o como les dicen mamoncitos bueno vamos a preparar eso ya les vamos a enseñar los los ingredientes y ya compramos una cajita es una cajita que ya viene preparada es que lo vamos a hacer de chocolate con más chocolate pero nosotros nos gusta el chocolate negro ese es del 70 por ciento perfecto a la bolsita es una y media de leche media de aceite tres huevos este es el chocolate que vamos a ocupar son pedacitos de chocolate negro del 70% y pues ya que ya tenemos lista una charola tenemos otra por allá pero vamos a moler una primero entonces vamos a poner la leche Brian aquí Brian el chef nos va a ayudar el ayudante de chef el aceite también el aceite a santi le das que te ayude con los huevos tú lo quebras o bueno ahí voy lo quebra sí porque lo voy a echar aquí pero lo arrimo para allá o aquí ahí ve aquí se ve santi va a quebrar el huevo yo yo sí dale es que tú lo abres tú ábrelo y él lo nada más lo despega así ándale bravo aquí la compas ok el otro a ver santi a ver amor ok fuerza ok muy bien muy bien santi sácalo sácalo ¿te ayudo? ok no pasa nada ok aquí está el otro mira a ver santi aquí ok eso porque él quiere ayudar él quiere ayudar por eso anda aquí mira gracias baby bravo santi échalos ahí todos todo eso bien santi ok santi quiere hacer esto sí ok a ver agárrala agárrala de aquí no ya le doy miedo no dice me voy a darme un chocolate ya la harina hijo aquí toda la harina toda ay mira be careful baby así 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 más 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 todas todas ya siempre lo hacía todas ok gracias 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 hola diles hola ay 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 oh my goodness no papi y ahora y ahora pues le vamos a poner el chocolatito no se lo quisimos poner en la mezcla porque luego a veces hay unos que llevan más que otros pero aquí ustedes déjense llevar si les gusta el chocolate pónganle chocolate pero que queden bien buenos que queden llenitos de chocolate que se vea que los hicieron ustedes ya ven que en las tiendas nos enseñan le dicen es de chocolate ah trae tres chispitas y tú ok donde están los chocolates entonces vamos a poner como que hay y listo van al horno a 350 siguiendo las instrucciones de la caja por 15 minutos 15 20 minutos ahí pues los van checando ya cuando los vean bien bien gorditos bien guapos es que ya están listos de una cajita ¿cuántos van a salir? tenemos mezcla ajá ya todavía queda una ¿una taza es ahí? no dos tazas todavía dos tazas aquí tenemos tres, seis, nueve, doce pienso que van a salir unos 18 pienso y ahí les digo ahí van 18 ah sí salen yo creo que los 21 mamá con esa hilera de tres terminas en 21 ahorita igual voy a limpiar la taza y ahí ya se va a completar yo creo que la otra que se queda toda embarrada el horno ya nos avisó que ya está listo ya está listo ya está caliente dale ¿cómo cuantas? no, tú ponle ¿no los cortes? no, no, solo un poño ahí que se vea que tiene dice le pongo más a este o a este le completo otro no, haz otro va a quedar flaquito pero yo lo pongo aquí y eso es todo se acabó la masa ¿símpre salieron cuantos? 22 salieron 22 de una cajita salieron 22 y van a estar copetones porque se ve llenito ponle hijo ponle como que tienes chocolate mira ahí tienes todavía que no te dé miedo y esto nosotros pues los quitamos ya no no alcanzaron más llegaron tarde llegaron tarde muchachos ya no alcanzaron bueno y ahorita al horno ¿listo mami? al horno vámonos ahí va háganse para atrás míralo y en lo que pase el tiempo pues vamos a jugar oh a ver vamos a parar ahí no 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 tan fuerte por favor chiste lo que pasa aquí es Santi ya no lo ve va a ver a ver tú Santi aquí no es ¿se niego? ¿qué hace? parate ahí ya toque y sí ¿no logramos? ¡eh! ¡adam! la tenemos ¡Otra, otra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estoy atinando a Santi! ¡Híjole! ¡Oh! ¡Oh, Min! Ahora ya no la tiene ninguna para pasar el ratito ¿Vamos a bailar? ¿Ya? ¡Baila, papá! ¡Va, va, va! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! Viven! ¡Ven! 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 ¿Están listas? Ya. Ahí va. Corre. La garza. El pes... Ah, no es el pescado. Es el gallo. El gorro. La araña. El camarón. El... ¿Qué es eso? El barril. El barril. El cazo. La campana. La calavera. Ana la muerte. El diablo. El negrito. El tambor. El bandolón. Ya gritó, déjame, voy a ver. ¿Quién va conmigo? ¿Nadien va? Vamos. Vamos, venga y en todo lo que no tienes. ¿Qué es eso? No, no lo dejamos otro ratito. No, mira, les falta. Les falta. ¿O será el chocolate? ¿Más bien? A ver. Aquí de ladito. Mira. Ya, ya está en ese el chocolate. Porque igual le pusimos bastante. Mira. Ajá. Listo. Van pa' afuera. Van salen los primeros. Los segundos. Ahí deja la mano bien porque se me va a quemar. Uy. ¿Viste que no se salieran? Miren esas estrellas. Estrellas. Ay, Dios. Miren, mamá. Esos sí se alcanzaron a salir. Mira, apenas así. Yo creo, mira, de poquitito que le habíamos puesto. Ah, no, aquel quedó bien baby. A mí me gustan así. Yo quiero una estrella. Mira, como estos. Ahí están. Bien, rapidito. Sí, ese parece un pan de muerto. Mira. Porque se salió por las orillas. ¿Quieren pan de muerto, eh, Cole? Mira, este sí quedó bonito. Voy a aplicar este por aquí. Este de aquí. Sí, mira, ese no se salió. Miren, ven. Ya está limpiecito. Ahí estás. Porque es el chocolate que le pusimos. Que le pusimos un montón. Está deshecho el chocolate. Bueno, ya quedaron listos. Listos. Hay que dejar que se enfrien un poquito. Que se enfrien un poquitito y ya. Quien se vaya a hacer café, café. Quien vaya a agarrar leche, leche. ¿Cómo está de adentro? Miren. Yummy. Miren, ¿dónde está el chocolate? ¿Abajo? Abajo, yo creo, sí. Que me lo han robado. Miren, ahí está el chocolate. Ahí está. Yummy. Mira cómo es ese. Así caliente para que luego le duele la panza. Múndale. No. Pero sí está caliente. Mmm. Está bien bueno. Qué bueno. Huele, huele, huele. Mmm. ¿Cómo está? ¿Por qué tú vas a comer eso? Buenísimo. Sí, también tú vas a comer. Mira, ¿quieres probar? Sí. Está calientito para que le soples. ¿Está bueno o no? A ver, diles ahí a la cámara. ¿Está bueno o no? Está bueno. Está bueno. Aprobado. Calientito, pero está bueno. Pues vamos a comer un muffin con lechita. Ya es noche y es hora de cena. Sí, ya no hay luz, miren. No hay luz. Ya. Está oscuro. Les vamos a cenar. Los invitamos a que vengan a tomarse un cafecito con un muffin. Y pues nos vemos en el próximo video. No se les olvide suscribirse, compartir. Darle like. Darle like. Y activar la campanita. Eso. Lo dijo Moni. Nos vemos. Bye. Bye, Jackie. Diles bye, amigos. Ya se está comiendo el pan. ¿La vieron? Aunque está caliente, pero miren la vista. Diles bye, amigos. Bye. Bye. Nos vemos. Nos vemos.